¿Pudin? ¿Muffin? ¿Concake? ¿Pero esto qué es? Esta mañana, en el desván, ha aparecido de la nada este baúl. Encima de él había un sobre. Este sobre misterioso. ¡Solamente yo sé leer el libro mágico! No. ¿Qué haces tú aquí? Son los niños y las niñas quienes tienen que leer las palabras mágicas. Y en Arbolia no queda ninguna ni ninguna. Todos y todas están encerrados y encerradas en los calabozos de mi castillo. Te voy a ayudar. No sé muy bien cómo. Debe ser el libro mágico. El bosque era mi hogar. Pero el malvado brujo Sorigaich lo ha reducido todo a cenizas. Basajaun y Galtzaborri han encontrado la forma de saltar a Arbolia. ¿Y cómo? Con un libro mágico. ¡Fuego! 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 ¡Lo sabía! ¡Lo habéis conseguido! ¡Arbolia ¡Ha vuelto a florecer! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!